Hola, ¿qué tal? Soy Ramsey Koury, te di la bienvenida al canal y espero que estés poniendo, ya sabes, colores en tus platos. Me han preguntado en estos días que por qué la fruta o hay alguna fruta que me daña, que por qué me sienta mal. Incluso hay personas que me han dicho que la mayoría de frutas, claro, para llegar a este punto hay que estar en un estado muy tóxico. ¿Por qué? Es muy sencillo de entender. Las frutas son tan limpiadoras, son detergentes naturales, detergentes que ayudan a ir barriendo, a ir sacando toxicidad del organismo. Y este proceso de vaciado, de limpieza, duele, molesta. Es, como suelo decir, es el peaje que pagamos por tantos malos hábitos. Es ese dolor que vamos a ir sintiendo para que el cuerpo vaya expulsando todos estos residuos que hemos ido acumulando. Por lo tanto, no pienses que las frutas te hacen mal. Las frutas están trabajando. Es el alimento perfecto para este proceso y para todos. Pero, sobre todo, para la limpieza, cuando hablamos o escuchamos dietas detox, dietas depurativas y todo esto, si no llevan frutas, no sirven para nada. De verdad, no sirve para nada todo esto. ¿Por qué? Porque puedes tener síntomas positivos a corto plazo, pero esto, utilizando dietas que no contengan frutas, pues esto no va a funcionar porque la única manera que tiene el cuerpo por ser el alimento que de mejor manera puedes reconocer son las frutas. Y esto es lo que te va a ayudar a ir sacando, a ir empujando, a ir removiendo tu sistema linfático para que vayas pulsando y llevando a los diferentes órganos de eliminación, aunque a veces sale por lugares donde no queremos, como puede ser la piel, debido a una congestión, el cuerpo va a estimular sus propios órganos de eliminación. Pero para ello lo tenemos que hacer nosotros desde el exterior, con lo que ponemos en nuestra boca, lo que ponemos en nuestro interior, con esa hidratación, esa fibra, esos nutrientes y, sobre todo, lo más importante, esa energía vital del alimento. Esta energía tan grande que contienen las frutas, los alimentos más energéticos que vienen cocinados por el sol y por la tierra, no hay alimento que sea más poderoso que las frutas. Por eso lo vemos, ni siquiera utilizando frutas no ecológicas, las que podemos encontrar en los supermercados, ni siquiera de esta manera dejan de ser las primeras referentes en cuanto a limpieza, en cuanto a detergente. Por supuesto, si podemos conseguirlas de manera ecológica va a ser mucho mejor, pero aún así sigue siendo la mejor opción que tenemos para limpiar el organismo. Por eso sabemos, de verdad lo sabemos, y tenemos autores que llevan haciéndolo esto muchos años, y yo que llevo dos segundos en este mundo y ya lo he podido comprobar, cómo las frutas ayudan a limpiar el organismo y a salir de todos estos síntomas que catalogamos como enfermedades, que no dejan de ser respuestas de emergencia del cuerpo, respuestas, llamadas de auxilio del cuerpo, diciéndote que por ahí no, que vamos mal, que debemos de cambiar. Y lo que hacemos es silenciar estas llamadas de emergencia del cuerpo y mantenernos igual, con estos gritos del cuerpo silenciados, callados, los volvemos sordos, y seguimos de la misma manera funcionando, ¿no? Con esta carga tóxica en la espalda, bueno, cargando en todo el cuerpo, pero es una metáfora, ¿no? Con esta mochila de toxicidad que como no vayamos poniendo, sacando poco a poco y poniéndola al exterior, vamos a seguir toda nuestra vida igual. Por eso tenemos que comenzar a limpiar, a desintoxicar, pero de manera real. Una desintoxicación verdadera, que solo se puede conseguir, solo y exclusivamente, con el consumo de frutas, abundantes frutas, sin miedo a las frutas, sin miedo a azúcar, sin miedo a consumir en exceso. Nunca vas a consumir exceso de frutas. Jamás ha ocurrido esto. Los excesos solo vienen con la alimentación tradicional, tóxica, donde las células nos siguen pidiendo comida y tú sigues comiendo. Y este hambre se mantiene ahí, constante. Pero tu mente y tus neurotransmisores intoxicados y tu paladar intoxicados te pide comida. Comida que no es verdadera, que no es real. Pero tus células siguen muertas de hambre. Cuando consumes frutas, la saciedad se calma en el momento que debe ser. Cuando el cuerpo sabe que es así, cuando el cuerpo está nutrido. Por eso no vale el argumento de todo en exceso es malo. No, no. Nunca vas a comer frutas en exceso. Porque es tu alimento original. Y esto lo vas a comprobar cuando hagas días a base de frutas. Aunque quizá, si vienes de una alimentación tóxica, esta adicción puede hacer que comas un poquito más o menos, porque tardamos un periodo de tiempo en hacer esa conexión, volver, digamos, a nuestro instinto natural de elegir estos alimentos, que son las frutas, el alimento perfecto, e ir controlando esta saciedad, estos niveles de saciedad. Pero bueno, esto pueden ser días, días en que volvamos a volver a esta armonía, armonizar nuestro cuerpo, que todo vuelva a su orden correcto. Solamente voy a proponerte que comiences a poner más fruta. Dependiendo en el lugar donde te encuentres, a lo mejor consumes una, dos piezas, tres piezas, pon más, más fruta. El poner más fruta no va a ayudarte a engordar y ganar peso y nada de esto. Va a ayudarte a ir apartando otros alimentos y ocupando este lugar a partir de las frutas. Y luego consume lo que tengas que consumir, pero ve poniendo más frutas, algunos vegetales también. Esta es la mejor manera de ir transicionando a una alimentación más vegetal. Si necesitas recurrir a platos cocinados, ya sabes que tienes las legumbres, cereales integrales, pero lo importante es ir apartando esta alimentación tóxica. Ya sabemos que los refinados son malos. No hace falta que venga yo aquí a decírtelo, porque eso te lo dicen todos los profesionales de la salud. Lo que sí te voy a decir y que a lo mejor no te dicen es que vayas apartando los alimentos de origen animal. Vayas eliminándolos poco a poco. O al menos ve reduciendo lo que tú puedas. Tómate el tiempo que necesites. A mí me costó meses. A ti te puede costar semanas, días, meses o años. No sé lo que necesites. Pero es un proceso. Lo importante es ponernos a trabajar en este camino tan maravilloso de la reversión de toxicidad. De enfermedades. Se puede revertir. Se puede mejorar. Estoy seguro todos los síntomas. Todos estos diagnósticos que hemos etiquetado con cantidad de nombres que no dejan de tener un mismo origen, que es el ensuciamiento, la intoxicación a nivel celular. Cuando vamos limpiando todos estos conductos, todas estas células, esto va a ir saliendo. Y vamos a ir notando desde el minuto uno las mejoras. Te doy las gracias por ver el vídeo hasta el final y sobre todo por confiar en mí. Estar aplicando todo esto si lo estás haciendo y si no te animo a que comiences ya. Y a salir de este sistema, sobre todo este sistema de alimentación, que no ha hecho más que llevar a las personas a la enfermedad y a los problemas. Para mantenerse crónicos en un estado de salud del que probablemente con conocimiento se puede salir de ahí. Así que nada, mis bendiciones. Muchas gracias. Suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.